Siento un fuego que me está quemando Es el fuego del Espíritu Santo Lo siento en mí, lo siento en ti Es el fuego del Espíritu Santo No me explico lo que me pasó Pero algo hoy me sucedió De pronto sentí que mi vida cambió De pronto sentí que no había el amor en mí Yo no sé qué tú piensas en mí Pero vamos a seguir por seguir Porque estás llorando, te invito a abrazar Y busca la iglesia que hay que trabajar Siento un fuego que me está quemando Es el fuego del Espíritu Santo Lo siento en mí, lo siento en ti Es el fuego del Espíritu Santo Y hoy sí ya llegó, hey Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Siempre en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó ¿Dónde? Sobre las aguas Aquel que se movió Sobre las aguas Está aquí Está a mi lado Está aquí Está a mi lado Como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre ti Ay, que quema, que quema, que quema Ven espíritu de amor Ven espíritu de amor Llena mi corazón Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate Apodérate 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 De todo mi ser Apodérate 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 De todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Aquí se siente Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento mal, siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Estamos todos reunidos en el ayuno y oración Estamos todos reunidos en el ayuno y oración Y de repente cayó el Espíritu Santo Y de repente cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se está moviendo Se mueve, se mueve por aquí, se mueve, se mueve por allá Cántale a mi hermano, cántale alabanzas, que él está a tu lado, que él está a mi lado Danza, 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 danza Alabanzas para llave, con mi boca yo cantaré Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Fuego pentecostal de la cabeza a los pies, fuego pentecostal Yeah, yeah Oh, oh En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, Quédate Señor, Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, Quédate Señor, Quédate Señor aquí, aquí, aquí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Dentro de mi corazón Anda hermano, deja que se mueva Que se mueva, que se mueva Anda hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón Quédate señor, quédate señor Quédate señor, aquí, aquí, aquí La tengo La tengo La tengo La tengo Canción está sobre mí No la entiendo pero la tengo La tiene La tiene La tiene Yo sé que tú la tienes Canción está sobre ti Tú no la entiendes pero la tienes Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Sí Lo siento en mis pies Ajá Lo siento en todo mi ser Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Estaba yo muy triste Más ahora estoy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Cristo ha tomado la iglesia Y no la quiere soltar Cristo ha tomado la iglesia Y no la quiere soltar Pensaba yo muy triste, mas ahora estoy feliz Porque Cristo toma doble si no la quiere soltar Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne, sí Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne, sí Si tú le alabas y le glorificas Sentirás la unción del santo Si tú lo alabas y le glorificas Sentirás la unción del santo Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Para que lo sientas Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí Recibelo, que es para ti Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Me está tocando Me está tocando Y ese sí tiene poder 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 Y que yo me siento perfecto De la cabeza a los pies Y yo me siento perfecto De la cabeza a los pies Y ese sí tiene poder Y ese sí tiene poder Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, que fluye, fluye, Espíritu Santo Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego, ¿dónde estarías tú? Ese fuego me quema, ese fuego me levanta Ese fuego me quema, ese fuego me levanta Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego, ¿dónde estarías tú? Ese fuego me quema, ese fuego me levanta Ese fuego me quema, ese fuego me levanta Fuego en la mañana, fuego el mediodía Fuego por la tarde, fuego por la noche Fuego todo el día, fuego todo el día Y ese fuego me quema, ese fuego me levanta Ese fuego me quema, ese fuego me levanta Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego ¿Y cuánto se va conmigo para el nuevo Pentecostés? Que ya me voy y que no me quedo Para el nuevo Pentecostés Que me voy y que no me quedo Para el nuevo Pentecostés Espíritu Santo fluye hoy con tu poder Espíritu Santo inúndanos de tu poder Y que ya me voy y que no me quedo Para el nuevo Pentecostés Ya me voy y que no me quedo Para el nuevo Pentecostés Espíritu Santo lléanos de tu poder Espíritu Santo inúndanos con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo fluye hoy Espíritu Santo fluye hoy